Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy estamos aquí jugando a Rainbow Six Siege y jugando con la innombrable He dicho, bien mi gente, ¿con qué personaje jugaré hoy? He dicho, venga va, ¿con cuál es el que nunca juego? ¿Con qué personaje nunca juego? Con Clash, vamos a jugar con ella, hombre, claro que se va a innombrable Bueno aquí, ruta compañero Partito, como veis, me he velado, bueno, me he pegado un buen corto de pelota Como estoy viendo por aquí, la verdad es que estoy bastante mejor, me siento más agradable No sé, más persona, más humano, no como antes, mira, acabo de ver un drone No, no quería hacer eso, literalmente no quería darle al F Casi, amigo, sí, lo que quería era poner los alambres Estoy tanto, ¿verdad? ¿Dónde ha llegado el drone ese? Hola, amigo Madre mía, no le doy, ¿eh? Jue, macho Bueno, vamos para allá tranquilamente, porque en la espalda tenemos un pedazo ahí de escudazo Bueno, nos ponemos ya esto por aquí y vamos a ver qué podemos hacer, mijitos Bueno, más window One and double door Vamos a verle a punto Vale, muy buena, mijo, muy buena Vamos a cubrir nosotros mientras esto, ¿vale? Ahí va tú, calentadita que venía Valkyrie, Sean Hallway Vale Perfecto Al puto solo ese, perfecto A un closet Vamos a meter un poco más para acá Ahí va, qué buen amigo ¿Ha muerto ese? Ha muerto Qué buenos somos, madre mía Qué potencia meto aquí, ¿eh? Joder, nunca, nunca por ningún lado, tío Vamos a ponerle, vamos a ponerle a tope Al puto solo ese ¿Estás en hallazgo? ¿Estás en hallazgo conmigo? ¿Es capi? ¿Qué es esto? Hola, amigo Conmigo, conmigo Conmigo Grande, mi chavale ¡Pum! En verdad es que gracias a un pedazo de personaje Está Rotísimo O sea, aunque esté sin Obviamente sin glitch Que es, bueno El 0,1% Cuando, digamos, no está glitcheado ni nada Pues en ese 0,1% También sigue siendo un personaje bastante Bastante No chulo Porque es un personaje asqueroso Pero es un personaje bastante Chetado, la verdad Qué mierda de camuflaje tengo Eso es una paz de caca Que te cagas Vamos a poner aquí uno interesante Tengo un millón y medio Vamos a poner Este, no Este Venga, vamos a ponerle este Que no sé de qué es exactamente Pero vamos a ponerle ese, va A ver si así le queda mucho mejor Pero habéis visto No saca ni el arma Vamos a ganar sin disparar, gente Es así de guay la vida Por cierto Ayer cuando acabé de grabar Me quitaron 77 puntos De De ranke Por haber jugado contra un chete En plan, tío Llevo como Un mes y medio O dos meses Sin jugar ranke Y me parece ridículo, tío Me quitan 77 puntos Por toda la cara En plan, pues muy bien La verdad, amigo Me parece muy bien Lo peor que, claro Yo estaba grabando en esa cuenta Que es la principal y tal Y Y no sé, o sea Porque justo ahora ¿Sabes? En plan Ya un montón de partidas En esa cuenta Y no pasa nada Y ahora después de Un mes y medio Tal cual Ahora 70 puntos menos En plan Pues muy bien, la verdad Pues está Está topendo Está súper guay La verdad La verdad es que No sé Me ha encantado Vamos a poner aquí Los alambritos fuera Hombre, que si los pongo Pero como un señor Además, tú Estoy aquí Y me pongo a campear Como un cerdito, tú En verdad es que Al puto suelo Es bastante divertido, tú Bastante divertido Nada, aquí el amigo Los serveres Se las lleva todo volado Vale, vamos a ver Si vemos algo interesante Por aquí Ahí los balneaditos Ahí, ahí Vete, vete, vete Amigo, vete Por eso iba a deciros Que esta semana Llevo 32 horas De directos 32 horas Tú, 32 horas En 6 días Impresionante No había hecho 32 horas En 6 días En mi vida No sé caso Había hecho eso En todo el mes Imagínate En una semana ¿Quién había inventado, tú? Vamos a cambiarnos Al puto suelo Esa cabera salvaje Perfecto Al puto suelo también ¿Ha muerto este? Me cago en la meca Y nos parió ¡Corre, compañero, corre! Voy de espalda Para que no me pegue eso ¡Hostia, qué pesadito, eh! Uno versus cuatro ¿Qué podría ser de mal? ¡Lol! ¡Qué rata! Y me viene existeando O sea, sabe que hay una clase Y me viene Y viene por el suelo ¡Será rata la tía! Ah, que es un patito Vale, vale ¡Que es un patito! Vale, vale, vale Ya lo entiendo Cojones, vale Me ha parecido muy raro La verdad Tío, sabe que hay una clase Y vas así y todo ¿Sabes? No sé, un poco extraño Vale, pues Vamos a ir ¿Con quién vamos? ¡Uf! Me gusta esa rondita Parece que esa ronda Era para haber jugado con el equipo Y no he jugado con el equipo En ese sentido Porque se ha ido todos fuera Han muerto todos Y ya está Pues, pues muy bien Vale, pues vamos a ir ¡Uf, puf, puf, puf! ¿En ataque cuál sería El personaje innombrable? ¿Bleach podría ser? Uf, parece que Bleach Es un poco bastante troll, eh Me apetece disparar Vamos a ir con un back Pero sí O sea, el personaje innombrable En ataque ¿Sería gente Bleach? Yo creo que sí, ¿no? Así de estos que digas Tío, eso es una Una cerdada Sí, yo creo que sí Que sería Bleach Sí, porque Leon Leon está guay Tiene una cerdada también Pero no es tanto, la verdad Vamos, mijitos Vale Me parece increíble Como de todo el equipo Solo ha matado el compañero de arriba Y yo, obviamente, no me he matado Porque soy un puto escudo que anda Pero sé que vamos a ganar esta partida Lo intuyo Porque somos mejores Tenemos aquí a vacío, vacío Con B A tope Vale, a ver dónde están ¿Eso es? ¿Arriba? Tiene que sigue arriba Sí, arriba está Y se va Se va arriba, mijo Vale Vale, a ver todas las rotaciones Den esto más que los nuestros Y me ha matado el de atrás Me ha matado el de atrás Este, este, me ha matado Digo, ven aquí, compañero Que te va a pegar en toda la boca Y por esto No sé si a vosotros os pasa A mí sí Y demás Me pasa siempre Cada vez que me corto el pelo y tal Me siento más contento, tío No sé A vosotros no pasa Que os ponéis más felices Yo sí Vale Vale, mucho cuidado Vale, sí Me suena el WhatsApp web En serio Tengo todo el día El WhatsApp web encendido Y solo me hablan cuando estoy grabando Es que la gente Creo que tiene un timing del averno, eh Creo que la gente lo hace queriendo Vale, mira, mira Creo que Caramelo está justo grabando Grabo muy pocas horas al día actualmente Pero seguramente vaya a hacer eso Sí, tal cual Vale, vamos a hacer la típica Bueno, típica que esa típica, ¿vale? En este caso vamos a subirnos para aquí arriba Nos tiramos, ¿vale? A trochimoche Que sea lo que os queramos Sé que no hace falta De hecho me voy a tirar para aquí Al puto oscuro ese No me haré Sí, vale Guau, me ha pegado un lagazo guapísimo Gracias Me ha pegado un lagazo Trochimochete Qué buena tú Qué buena, madre mía Me ha pegado un lagazo guapo No sé si por el WhatsApp web Nice, mis chavales Nice Nice, a tope Ahí, mata a mi tocayo a tope Vale, vale Ha venido Snake Snake parece ser que sabe jugar Me gusta, me gusta Bien, compañero Muy bien Bien, esto es lo que yo quería Grande Gente, si este vídeo es muy apoyado Jugaré una partida entera de Ranked Solo con Clash Y eso sí que va a ser una maldita Uf Uf Una maldita chetadilla Vamos a coger a Back Como he encontrado a la Valkyria Tú, perdón Voy a ver quién coger me está hablando A ver Ah, dice El gobierno X Por cierto, el gobierno ha anunciado hace poco Que van a sacar una medida Que van a prohibir viajes entre países Durante bastante tiempo Madre mía Se acabaron eventos, gente Tal cual Bueno, por si no había entendido El gobierno ha puesto Una medida que En este caso va a hacer Que se prohíban los viajes En un largo periodo de tiempo Tal cual Que no se podrán guiar a eventos ETC ETC Vale, viajes entre países Supongo, vale Bueno, y supongo que A ver A ver si dice algo más Entre países, sí Entre países Voy a tela Adiós, mijos Adiós Pues F Pues a ver cómo hacemos todas las cositas Nada La última vez fui a Canadá Joder, macho Me da mis casualidades, eh La última vez fui a Canadá Pero este año Se viene muy F Qué pena, tío Pues una pena Porque la verdad es que me encantaba Y así conocía a gente nueva Por ejemplo Gracias al viaje que hice con Ubisoft Esta última vez A Canadá Conocí a Ocho en plan en persona A Zelen Lo que me llevo muy bien con ellos De hecho me llevo mejor con Ocho Vale, porque eso Hablamos mucho más Jugamos juntos Y etc Es un crack El puto Ocho Esto es buena gente Vale Y ahora pues Por culpa del coronavirus Del coronavirus Pues no vamos a poder conocer a nadie más ¿En ese sentido? Talen arribota A ver Madre mía Como se me va esto para arriba A ver Vale, sí Simplemente le voy a apuntar Nada más para abajo Y listo Tienen que haber, ¿verdad? Sí, pues paso de ir otra vez por ahí Bueno, ¿qué cojones? Vamos a tope Trampilla abierta, ¿vale? Todas trampillas abiertas De hecho es mozio abriendo más trampillas Vale Digo, a ver si le pego ahí Aunque sea así de respiro Pero no, es complicado Eso sería una puta cabeza What the fuck ¿Qué era eso? Ah, pues se han ido Ah, vale Que los ha matado el compañero Pues mijito Ahora sí que sí a tope Una puta cabeza Vámonos Cago en la madre Que me parió Espero que no se acabe ir Por favor Ah, no Era doc Vale, vale, vale A ver El también de mi vida Ah, no, vale Que he escuchado No, le he hecho muy bien Le he hecho muy bien No tengo nada que decir ¿Yulef? ¿Capí? 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 Ahí va la knock Ahí va la knock ¿Dónde estaba? Gracias por la intervención ¿A quién ha interrogado? No sé a quién ha interrogado Pero la verdad es que Knock Muy bien Ah, pues adiós Seba, hijo Adiós Que te sea muy leve Dale un saludo ahí a tu familia Estaba contigo ahí, chaval Madre mía Pues tengo que decir Que knock No sé si estaba No, no estaba cerca Porque tiene Mira la vida que tiene Pues vaya castaña, ¿no? O sea, estamos ahí Ya medio adentro todos Menos él Que estaba todo bien En el respawn De hecho ha ido desde abajo Le han pegado Y se ha ido para afuera No sé A ver si va a dronear Todo menos el punto ¿Sabes? En plan, tío A ver si ya la lo deja Madre mía Están poniendo Los drones situados No creo que vea, ¿no? Sí, yo creo que nadie dronea Ah, vale Este Y este Vamos ya, mijo Madre mía La que va a liar Eh, no te haces ahora No me hay que lo parió Two insects, ¿ok? Go, main Ya, ya, go, main Two of me again ¿Qué hace? A ver, se ha bogeado Two of me, ¿ok? Go, go Two of me Go Time Hostia, es valento Que te cagas, ¿eh? Madre mía Se lo cargas Es que ha tardado A media hora, cabrón Ha tardado a media hora Observer, hijo Hostias Es que Normal Ha tardado a media hora Y encima se va con Madre mía Por dentro de los alambres Ha tardado a media hora Y fíjate que tiene una habilidad Con la que puede ir mucho más rápido Yendo en silencio Completamente Pues nada, va ahí en plan Seguro que ni la ha usado, tú Madre mía Qué parsimonia, tú Vale, pues Antes me he escogido a Back Esto es verdad Las probabilidades de que muriese yo ahí Pues eran un poco F Porque éramos 4 para 2 Mis compañeros estaban entrando por main Se suponía O al menos yo he supuesto Que el que estaba metido en archivos Es decir, en este caso Doc Estaría mirando para allá Porque ha sido la última info que ha tenido Y no, de repente Pues está mirando para mí Porque ha abierto la puerta Y etc, etc Pues muy XD, la verdad Vale El último que se tiene que ir O el que se tiene que ir ahora Es el server Porque está liando que te cagas Venga, vacío Confío en ti, ¿vale, crack? Yo sé que tú puedes Tú lo sabes también, ¿vale? No preocuparse Ah, por cierto, gente Lo que iba a decir Que se me olvidaba Menos mal El tema del especial Lo iba a haber querido publicar hoy ¿Vale? Es decir, lo iba a haber grabado Esta mañana del cual Pero Quiero que me grabe mi hermano ¿Vale? Como mi hermano Pues no ha podido y eso Pues Pues no se puede publicar hoy Vaya Bueno, en cuanto pueda Pues se hará, ¿vale? Tengo ahí ya unas cuantas Preguntillas ahí Puestas Todas chulas pirulas Están 4 Bueno, 4 para 4 Madre mía Es cosa mía O cada vez juega menos gente a R6 ¿Cómo que no sé? Bueno No sé Antiguamente una partida casual Si hubiera entrado Nada más No sé Nada más Si alguien se mete otro ¿Sabes? En verdad Otra cosa que quiero decir En este caso me quiero quejar De Ubisoft en ese sentido Todos los juegos Literalmente todos los juegos De Shooter Están cambiando todos sus planes Por el tema de Valorant Valorant se está comiendo A todos los juegos ¿Qué hace en este caso con Ter? Mete actualizaciones Más actualizaciones Vamos O sea, te ha metido Más actualizaciones Con Ter En esta semana Que en los últimos 2-3 años Tal cual, ¿eh? Con Koth, por ejemplo Más de lo mismo Ha empezado a meter Actualizaciones ahí a Tocho A Trochimoche Vale, van rusando Me gusta Vale Ahora que yo voy a ir al suelo O sea, con todos los juegos Con Con Eso, con todos los juegos De Shooter y tal Puta madre, tío Eh, si te digo la verdad Estaba escuchando en el carrera Que he milado, ¿eh? ¡Viva, amigo! Vale, vale, vale Pues no se la que me de milagro He mirando a explotar la bomba, tú Bueno, ha sido aquí No lo sé Y por eso, o sea O se pone R6 las pilas O se queda en el puto pozo Realmente lo digo, ¿eh? O sea, esto ya como Así como Hostias Pero todos los juegos Todos los juegos están diciendo Hostias, tú Que hay un gigante nuevo Que ha salido de la nada Llamado Valorant Eh, vamos a empezar a hacer cosas CSGO Como se ve que es su competidor Más directo Toma Actualizaciones Que si Rewards en X mapas No sé, no sé cuánto Rewards de armas En plan, tío Bajada de costes En plan, ¿qué cojones, tío? En COD Cuando pasó lo de Fortnite Más de lo mismo El puto Warzone Actualizaciones cada 2x3 Toda la semana Nuevo modo de juego No En plan, tío Sin embargo Aquí vemos Que ponen En el Valorant Un modo de entrenamiento Nada más Empezar O sea, una puta beta cerrada Y aquí nada De momento se están comiendo los mocos En plan, tío O hacéis algo O veréis si se va el puto pozo El pozo Vamos, nivel 13 Poquito a poco En fin, mi gente No me vais a ir despidiendo por aquí Así que nada Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Y de lo dicho Dejadme en los comentarios Cuál es el personaje Innombrable En ataque Adiós 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 Adiós